Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Carabineros, nos ha dicho que esta marcha no tiene autorización y que podríamos irnos por la vereda. Ahora, nosotros les hemos explicado que nosotros vamos a marchar por la calle. Nuestro ánimo no es andar peleando por pelear, pero vamos a marchar por el lado de allá, la vereda sur, hacia el Estadio Vista. Allende está presente, se siente, se siente, Allende está presente y siempre. Allende, Allende, Allende nos transó. ¡Con un fusil! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Nos han jugado! ¡En cuatro! ¡Luchando, creando, poder comunal! ¡Aprieto firme mi mano y mi caramba tierra! ¡A los años que llevo en ella, cómo no estar agotado! Gracias. Gracias.